Bien, entonces, esta gráfica la tomé de Fasitala B, los paraguantes de Bedean de Parasegan en 1997, y muestra la evolución de información en genes, seres y sistemas extrasomáticos a lo largo de la evolución de la vida natural de la Tierra. Aquí, este es el tiempo A. Hace cuánto tiempo aparecieron los diferentes... no, no apareció. Por mutación se originaron los diferentes organismos. Entonces, hace aproximadamente 3.500, 1.000, 2.000, 3.500 millones de años, Estaban las bacterias dentro de la Tierra, y toda la información la manejaban en forma de absoluto, ADN, Existieron durante muchos millones, miles de millones de años, Algunos de esos organismos a celulares, quizás no fueron los primeros, por lo siguiente. Los primeros bacterias, de hecho, eran quimiotrofes. Es decir, se alimentaban de moléculas, o tenían la energía del entorno, la tenían a través de moléculas del entorno. Moléculas producidas adióticamente por reacciones catalizadas por la energía de la radiación de luz del sol, luz de la tarjeta, por ejemplo, la misma luz invisible, relámpagos de tormentas eléctricas provocadas por la ficción de las masas gaseosas en la atmósfera, Quizá incluso también fenómenos tipo volcánico. Todas esas fuentes de energía dieron lugar a la formación, sin la presencia de seres vivos, de las primeras moléculas orgánicas. Las cuales, debido a su vez físico-químicas, que veremos más adelante, dieron a su vez lugar a las primeras biomoléculas. Y esas biomoléculas también, debido a sus propiedades químicas, se arreglaban, se organizaban y formaban los nuevos organismos a celulares. Se me organizaban bacterias. Y para mantenerse íntegros, reproduciéndose, tenía que seguirse alimentando de moléculas del entorno. O quizá, de la bacteria que estaba junto a mí, me comía la acididad. Luego, pasa el tiempo, y más o menos, poco más de 2012 años, atrás, aparecen problemas fotosintéticos a celulares, como las algas verde azules. Las algas verde azules también manejan información solamente en forma de ADN, solo que tienen genomas más grandes que las materias. Por lo tanto, tienen más información. Aquí estábamos graficando la cantidad de información en diferentes organismos conforme pasa el tiempo de la vida en el tiempo. Pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, como dice la canción, y aparecen unos fotos oarios. Los nuevos eucariontes también. De hecho, en la forma de las algas, en mis solares se forman también organismos eucarionticos fotosintéticos. Son todos los estudiantes, podemos llamar el tema, es decir, se alimentan energía en mis, ya no debatir. Y surgen nombres naturales de los propósitos. Pasa más tiempo, en el sentido vertical, vamos a dar un buen salto de cultivo y aparecen los primeros serenterados. Aumenta la cantidad de información en ADN. Casualmente, la cantidad de información en el ADN no es mucho mayor. Por lo cual, los grandes átomos, anfibios, no mucho tiempo después, geológicamente. Aquí, esta es la que va a ajustar. Esos eran los puntos individuales del movimiento del axón. Aumenta la cantidad de información en el ADN. Sin embargo, ya no aumenta tanto la cantidad de información como que empieza a llegar a un punto en el que se mantiene casi constante. La cantidad que ya no cambia, no aumenta la cantidad de información en el sintoma de los organismos, casi desde los reptiles hasta los humanos, prácticamente no hay cambio de los orígenes matíferos a los orígenes de los humanos. La cantidad de información en unidades de bits es un sinón, un 0.1, un encendido apagado, etc. Ya no cambia en forma de ADN. ¿Por qué? ¿Cuánta información carga dentro de una célula? La célula está limitada por el núcleo y por el espacio disponible para meter ahí la célula, por más que lo haga bonita, sino en un paquete, no cabe más que lo que cabe ahí. Y no puedo hablar de cirulotas, porque las mismas propiedades físico-químicas de las moléculas impiden crecimientos más allá de ciertos límites. Si intentaba hacer una membrana biológica demasiado grande, se les armaría. Ya más allá de lo que vemos es eso. Aformuladamente, esos accidentes físicos-químicos en la materia, en la materia riva, se llaman mutaciones. En los últimos cambios en la información de ADN. Dieron lugar a que hace, hace más o menos, poco más de 2.000 millones de años, aparecen los primeros sistemas neuronales, las primeras neuronales. Primero en los enterados. En los enterados. Y va aumentando la capacidad de almacenamiento de información en forma de redes neuronales. Luego, en las redes neuronales tenemos ya sistemas neuronales, sistemas nerviosos. Y entonces, además de haber información en forma de ADN, también empieza a haber información o manejar información en forma de sistemas neuronales. Los antiguos manejan más la cantidad de información. Los retires, esta cantidad de información. Los manujeros, esta cantidad de información. Y los humanos, esta cantidad de información. Por supuesto, los humanos estamos aquí. Ya con el X 73, esta escala tendría que ser parcial, tendría que ser sin probabilidad. Esto, aquí ya estamos hablando de un cerebro Desde los peces, no es de los peces Pero desde los peces, no es de los peces Por nada, podemos ya hacer los viajes Entonces, relacionamos esta cantidad de información En forma de ADN y esta cantidad de información en forma de sistema nervioso El sistema nervioso de los humanos es muy complejo además Va disminuyendo la entorno Los problemas son los sistemas complejos Pero para que esa complejidad se mantenga Deben estar los sistemas abiertos, llamados seres vivos Tomando constantemente energía del entorno Para que este humano se mantenga vivo Como humano debe estar metiendo materia y energía en su sistema Y al mismo tiempo tiene que estar sacando materia y energía del sistema ¿Qué pasa si ya no mete materia? ¿Cómo se le llama eso? ¿Cómo se le llama eso? Inalición, muerte por hambre Necesitamos la materia para poder conservarnos como sistemas humanos ¿Energía térmica? ¿Energía térmica? ¿Acapamos energía? ¿Recibimos energía? A ver, ¿cuán energía hace que lo reciben? ¿Energía térmica? ¿Energía térmica? Los reptiles necesitan energía térmica Más que el sol necesitan calor Calor Puede no ser el sol porque le pongas ahí un cobertor eléctrico Tu iguana no se muere Si le pones un poco, a lo mejor las cosas Y luego te la comes y se va directamente con mi iguana Sí, sí, sí Deja ver el ensanador Bueno Tenemos entonces La entrada de energía Pero también tiene que haber salidas de energía ¿Sale energía? ¿De nosotros salen energía? Sí A veces Orientaré conmigo Pero materia, materia, materia Y energía ¿Sale energía? Tóquense así No estamos a cero grados Kelvin Estamos emitiendo calor Entonces Hay emisiones de materia Y hay emisiones de energía Entonces Somos sistemas completamente abiertos Pero Estas entradas y salidas de materia No son a lo largo Para que el sistema se conforme Se conserve como un sistema Termoinámico abierto biológico Con características Digamos que Sanas Porque ¿Qué sucede si aumenta la Entrada La proporción La tasa La tasa de entrada de materia Es un problema De salud pública Hoy en día en muchos países ¿Cómo se llama? A veces ya hay sobrepeso También es un problema También es un problema Cuando la tasa de salida De la mayoría ¿Cómo se llama? Y es muy grave En algunas localidades En todo tipo de calor Los niños se enferman Porque Les dan agua No limpia Y presentan Diarrea La pérdida De Los iones Que van junto con el agua No es el agua Básicamente La pérdida De los iones Vamos a empezar adelante Los iones Los iones Los iones Los iones Esa pérdida Demasiado rápida De los iones Es lo que mata Al mundo Y deja de ser Sistema Abierto De los iones De los iones De los iones De los iones La materia Se transforma De energía también También La salida De energía De calor La absorción También es un problema Puede ser una patología Puede ser un problema De supervivencia Hipotermia Se llama Cuando alguien pierde calor Más rápido De lo que lo produce O de lo que se le mete Al organismo Se produce una hipotermia Que también puede matar Al organismo Y la entrada De energía ¿Cómo se llama? Hipertermia Puede ser dos causas Uno Por patologías Que generan aumento En la temperatura Una jiebre O Por Demasiada energía Calórica Demasiada energía Calórica En el entorno En tiempos De temperaturas altas El calor A veces es grave Ahí no necesariamente Tiene que ser lugares Donde haya mucho calor Pero a veces En una ciudad Temprana Estamos en muchos tiempos Puestos al sol Aumenta mucho Nuestra temperatura Por la irradiación Solar Y nos da lo que se llama Un fuerte de calor Cualquiera Cualquiera de esos Nos transforma De sistemas abiertos Vivos A Sistemas abiertos Que alcanzan Su mínimo nivel De energía O sea, están muertos Alguien diría Cumplieron la segunda ley De la trigonomía Han aumentado su propio Entonces Entonces Y hay un último punto aquí Que se sale de las dos gráficas Este punto que es Que representa Y yo diría que A un lado Se sale hasta de la gráfica Hasta de la pantalla Es más En función del tiempo Ni siquiera es así Parece que está siendo así ¿La conocen? Empezó hace Parece que unos diez mil años Más o menos Podría ser la recién o antes La primera evidencia de estos son Por ejemplo Petroglifos O sea, marcas en la roca Piedras Luego Pinturas rupestres Luego Escritura Donde informe Hace cinco mil años En tablillas En tablillas de la silla ¿Bien? Y dicen que las tantas Las inventaron ¿No? Las tantas Las inventaron Los babilonios Y las tenían también así en su mano Y tenían hasta Ese palito Ya cuando le caíse la El problema ¿Cómo lo hacían así? Para borrar la inflamación Nada más la gracia Un poco de Para ablandarla así Se secaba en el sol Ahorita pude su tableta al sol Se seca completamente No lo hagan No lo hagan en plaza La escritura con informe Luego Otros sistemas de almacenamiento de información Pero ¿Verdad qué? ¿Dónde está? Adentro de nosotros En todas nuestras células ¿Esta información dónde está? En nuestras neuronas Y en nuestras neuronas Luego ¿Cómo Conservaban ese informe? ¿Cómo tal vez ha salido un riquito antes? A ver Lenguaje Hablado Lenguaje hablado Lenguaje hablado Hasta ahorita Solamente Entendemos Que los humanos Tienen lenguaje hablado Parece que Algunas otras especies De animales También pueden tener Algo parecido a lenguaje hablado Hay evidencias Que los dijeron Incluso por eso Es la lenguaje de señas Se ha encontrado Que algunos primates Presentan lenguaje de señas Pero lo más seguro Sería lenguaje hablado Almacenábamos información En las neuronas Y la comunicábamos De forma oral En las tradiciones orales Afortunadamente Se inventó la escritura La invención de la escritura Se sale De estas fotográficas Esta es Una memoria Extrasomática Fuera del cuerpo El problema De las tradiciones orales Es que Han jugado teléfonos con costo Eso Es el origen de los chistes Rumores Y problemas mundiales ¿Bien? Qué bueno que se inventó El lenguaje escrito La memoria Extrasomática A través de la escritura Y han recorregado Los sistemas de almacenamiento De información De las pandillas De arcilla A las tabletas De silicio También es una arcilla ¿Cómo se hace? Se hace A partir de De arcillas Esta es La parte de La pantalla De esta meta ¿No? Aunque sin la capacidad De almacenamiento Aquí volvemos a montar Al almacenar Unas cuantas decenas de ellas Y ahora Almacenamos Diez Cien Mil Kilo Millón Mega Miren Es giga Actualmente La tienden Comprar Pues estos son terabytes En un byte Son Ocho bits ¿Bien? Entonces son ocho de estos Un terabyte Son Ocho Tera De bits ¿Bien? Un megabyte Serian Ocho millones De bits Un megabyte Un gigabyte Serian Ocho millones Ocho mil millones De bits Y Un terabyte Mucho más ¿Bien? Entonces Todo esto es Memoria Extrasomática Y ha sido Un periodo de tiempo Muy Otomático Por eso Por eso Este punto Se sale De la gráfica Y es producto De la pedagogía Humana Tresenta También es información Es información Es información Es información De hecho Y todo esto Es producto De la energía La información De hecho No sería No más El flujo de energía El movimiento de energía Y de materia Es de hecho Información Cuando mandamos Cuando mandamos Un mensaje Se ha escrito O sea A través de un sistema De cómputo Estamos mandando El electrón El electrón Es de hecho Organizada Con cierto orden Y a cierta tasa El movimiento de energía Y materia Organizada Es información Por eso Es que los seres vivos Somos Sistemas Sistemas La informática De hecho Es el estudio Y manejo De la comunicación Que puede ser Una computadora O la información En el sistema Quien hace Genónica Hace informática Continuemos Para terminar Lo de El día 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 Terminamos Entonces Con El sistema de órganos Vamos a Guerra Planeta Crecimientos humanos Grafiquen los datos Peso En embriones En En Infantes En Infantes De hasta un año De edad Y luego En niños Y en adolescentes Y la talla No conseguí esta edad Tampoco En embriones Entonces ¿Cómo se comporta Entonces Los seres vivos? ¿Cómo se comporta Su organización? Ayer mencionábamos Que la física La funda Galileo Para estudiar Y entender Cómo Se mueven Las luces Cómo cambia La oposición Cómo caen Los objetos Y vimos Y vimos que eso También nos servía Para entender Cómo cambian Las moléculas Y de la cinética Y de la cinética De la física Fundada por Galileo Pasamos a la cinética Química Cuando hacemos Un Cuando medimos O vemos Cómo varía Por ejemplo La masa De un embrión En función Del tiempo De desarrollo Embrión De una semana Podemos preguntarnos ¿Cómo es? Sería el tiempo Recuerden si lo ponemos acá Y si lo ponemos La masa ¿Se comporta así? ¿De forma lineal? ¿Habría que graficar esto? A simple vista No sé Aquí estoy En cinco semanas Consulten esta tabla En el sitio web Y hagan la gráfica Para el próximo Eh Hueves ¿Bien? Así como esta Están Los datos De Eh Talla ¿Bien? Talla Avante un momento Vean estos datos Y compranlos Otvor Un momento Un momento No Un momento Pero Vean estos datos Sedicen B De No Vener He Un momento ¿Qué ¿Como tiene cada vez que tienen esos datos? ¿Se parecen a los anteriores? ¿Y ese mismo organismo, en el mismo periodo de tiempo, bueno, aquí sí hay datos anteriores? Es el mismo sistema entre los humanos, se comportan igual, la talla y el peso, el tamaño y la masa, no lo sé, o es si lo sé, o no se puede decir. En infantes, esto es dato promedio de infantes, niños, niños y niñas, diría por ahí, infantes, o no se puede decir infantes, si no me preocupa por el género o el sexo, ambos sexos. Del nacimiento a las 52 semanas de edad, al año de edad, el peso en milagramos. Entrada ya, tuvimos que cambiar la escala, ¿no? Aquí estaba en gramos. El peso máximo promedio, vamos a decir, serían 3.500 gramos o 3.5 kilogramos. Para los infantes, ya serían 3.480, bueno, aquí hay una referencia al medio de la fuente. Esa está, aquí está en la fuente de consultada. Los datos han cambiado poco. Los humanos, dice Stephen Hawking, que dejamos de evolucionar, no lo sé. Algunos parece que evolucionan, pero bueno. Nacen con 3.5 kilos más o menos, y al año pesan ya el promedio alrededor de 10 kilogramos, o sea, 10.000 gramos. ¿Qué pasa a partir del año de edad? A partir de un año de edad, recuerden que aquí están en alrededor de 10 años, sí suele haber diferencias pequeñas pero significativas entre hombres y mujeres. ¿Cómo crece, cómo aumenta su masa hasta los 16 años que entran a la adolescencia? Quizá esto explique por qué son desquiciantes a veces. Pasa que hay que tener un desquiciantes a veces. ¿Bien? Por más que estudio esto, no entiendo. Es que es un sistema blogger que es totalmente cómodero. Pero esto da pistas. Hagan estas gráficas. Igualmente las de talla, estas de acá. Esta es la talla. Está en centímetros, aquí se va a poner en centímetros. Y vamos a ver qué sucede. Sería esa. Esto está de aquí. El segundo. Esta gráfica es relativamente conocida. Es eso, muy famosa. A partir de la película de la novela de Incómoda, Real World, en 2005, 2006 también. Y ya 6 años. Muestra, desde 1950 aproximadamente, ¿Cómo ha cambiado la temperatura? Bueno, la temperatura es la temperatura. Y la concentración de bióso de carbono atmosférico. Esta es la escala de bióso de carbono atmosférico. Son patas por millón. Estos son mediciones, desde finales de la época de los 50, el siglo pasado. Mediciones realizadas inicialmente en un observatorio en Hawái. Después se empezaron a hacer en otros lugares del mundo. Estos son datos obtenidos a partir del estudio de gas atrapado en Hielo, en el Antártico y en el Ártico. Están diversidades en otros lugares. Extrayendo los bases atrapados ahí, podemos pedir la cantidad de energía de carbono. Y esto es el número de manchas solares que hoy en día sabemos con tormentas electromagnéticas en el Sol. También en un periodo que las manchas solares las que no sabía antes que eran, las descubrió Galileo. Cuando fue el telescopio para observar el Sol y vio que no era un disco perfecto. Como pensaban algunos diólogos y teólogos, se posicionaban a la obra de Dios. Y tenía que ser perfecto como Dios. Cuando Galileo dijo, sí, se quedó bien de manchas. ¡Pecano! 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 Y fue parte de las causas con las cuales surgió una juicia. Pero condenado a una. Es un perpetuo en su plazo. En 18 años después. Y varía con la resolución del tiempo, pero hay correlaciones entre estas tres lácticas. y se colocan igual. Y esto no es un ser vivo. Es el Sol. Esto no es parte de la Tierra. De la Tierra y una dióscera. La dióscera es como si fuera un ser vivo. Se parecen y que se parecen los embriones humanos, los infantes, los niños, los adolescentes, o no, a otro ser vivo. Para todo esto sirven las herramientas de la disolución para estudiar y tratar de entender un poco mejor a los sistemas biológicos. Finalmente, esto no lo voy a abrir porque de hecho es una hoja de cálculo y la apertura de roca de cálculo depende de lo que estemos usando y lo que estemos usando roca. Así fue el Sol. Así fue el Sol. Podría abrirlo más fácilmente. Pero revisen estos datos. Son datos que tomé de la Resolución Mundial de la Salud. Durante la epidemia de hace dos o tres años ya, la pandemia de influenza AH1N1, ¿no? ¿Parece que fue ayer? Y veamos cómo se comportó. No lo paga el tipo de crecimiento, la profundidad, pero sí denle una revisión, sobre todo a las gráficas de crecimiento humano. Y luego, cualquiera de estos dos, ustedes escogen. Y sobre eso vamos a trabajar la próxima semana, cuando también el tema será estado líquido. Y haremos el primer experimento sobre el estado líquido, que es el experimento titulado Permisión Superficial. Al respecto, para la producción, en estos días, antes del próximo martes, de preferencia, hagan el experimento que está indicado para la introducción. Es importante porque les va a permitir trabajar ya más ágilmente en el laboratorio. Organizar su trabajo, tomar las notas, etc. Es importante que hagan este en lo más pronto que sea. Y vayan preparando el Detención Superficial, que nos va a ayudar a entender cómo son los sistemas líquidos. Porque los seres vivos tienen propiedades que se pueden describir en función de la fisioquímica de los víctiles. Y con eso terminamos por el día de hoy. Nos vemos en el martes en el laboratorio, el jueves en clase A1N1.